De eso no se habla en odontología. Ante la difusión de supuestos hechos de corrupción y el arancelamiento concreto de muchos servicios estudiantiles en la Facultad de Odontología de la UNE, a través de un comunicado de prensa, el Consejo Directivo en pleno desmintió los hechos de corrupción y se limitó a confirmar que los aranceles que se cobran a los alumnos por fotocopias, certificados y fichas de los trabajos prácticos, están dentro de lo que marca la reglamentación vigente. Cronistas de Canal 9 visitaron la Casa de Estudios Superiores e intentaron entrevistar al decano Roque Oscar Rosende, pero su secretaria informó que se encontraba en un examen y que para acceder a una entrevista había que solicitar audiencia previa. Los cronistas también se hicieron presentes en el Centro de Estudiantes de la Facultad y allí tampoco obtuvieron respuestas. Los dirigentes de la agrupación Franja Morada agujeron que para otorgar la entrevista necesitaban pedir permiso al decanato porque se encontraban dentro del edificio, dando a entender que ese Centro de Estudiantes no tiene ninguna autonomía de lo que resuelvan las autoridades de la Casa de Estudios. Ante la insistencia de los periodistas, se negaron rotundamente a dar declaraciones. Cabe consignar que un video anónimo difundido a través de las redes sociales informó que se vive en un marco de oscurantismo, arancelamiento y de muy elevado costo que afecta sobremanera al bolsillo de los estudiantes. En esa denuncia expusieron que un kit de trabajos prácticos que consiste en un par de guantes de látex, un barbijo, un babero y otros elementos, se le cobra en 40 pesos por conjunto. Elementos que adujeron en cualquier comercio del ramo se consigue a un costo de 15 pesos y no superior a 20. También se arancelan fotocopias de planillas de trabajos prácticos que cuestan hasta 20 veces el valor que se cobra en fotocopiadoras privadas. En el video también se afirma que hay un monopolio de hecho, ya que si no se compran todos estos elementos dentro del circuito reglamentario de adquisición en los términos del Consejo Directivo, se pone ausente al estudiante en el trabajo práctico, más allá de que lleve o no los instrumentos necesarios adquiridos por otra vía más económica y fuera del circuito de la Facultad. Para que puedan explicar todo eso, el móvil del canal fue hasta la Facultad. Intentó dialogar con las autoridades académicas y estudiantiles, pero sólo obtuvieron negativas, silencio y muchas señales de miedo entre los estudiantes que le rehuían a la Cámara.